En primer lugar, quiero felicitar al 6CPC, al Cuerpo de Investigaciones Criminalísticos y Penalísticos de Venezuela. El 6CPC, la policía científica, porque hoy tuvieron un gran logro, que nos llenó de felicidad al amanecer, al rescatar sana y salva a la joven Frangeli Guerrero en Barina. De verdad, a Douglas Rico, su comisario general y director, a todo el personal de sus grupos de trabajo, de los comandos, allá en Barina y en todo el llano venezolano, después de una ardua investigación científica, detallada, que fuimos llevando al pelo, bueno, se logró el rescate sana y salva de esta joven venezolana. Bendiciones a tu familia, Frangeli. Buen logro de la policía científica y a continuar el combate contra todos los grupos delictivos, contra el delito, contra el crimen. Gracias. Gracias. Gracias.